It's my soul sign My homies en la misma, mi flow va a comprarme un Cadillac Roqueando en la ciudad como si ya no importase na' Cobro la avenida y esas divas miran al pasar Roder, 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 Roder Que todo va a llegar con Tony Porter West Ay, quiero mis papeles, sí Y ella quiere más de mi, drogados en la fiesta Girando por hoteles, diva nunca más te vi Sus curvas me aceleran, pero no entro en esos deals Con esa gente no quiero favores Tengo esa gear bajando por mi atome No es cego negro, son los valores Cambian las condiciones Su cuerpo sube bajo, cambian dimensiones Así es que lo veo, no sé cuánto tomen Aprenden de verte comer Sin entender cómo se compone Hoy lo veo así Me mantengo fuera, no puedo dormir Se da en una ruina, otra nena nueva En modo repeat Piso madrug, nigga Quemo pa' afrojar, ya no quiero pruebas Gracias y da dos sedas Pensando que afuera que... Pensando que afuera... My homies en la misma Me flew back from crime en Cadillac Roqueando en la ciudad como si ya no importase na' Solo en la avenida Esas divas mirando al pasar Roda, 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 Roda Que todo va'a llegar My homies en la misma Mi flow va a comprarme un Cadillac Roqueando en la ciudad como si ya no importase na Solo en la avenida y esas divas mirando al pasar Rodar, 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 rodar Que todo va a llegar con Tony por el Westside Quiero mis papeles, si Ella quiere más de mi dos pagos en la pieza Girando por hoteles Viva nunca más te vi Sus curvas me aceleran Pero no entro en esos deals My homies en la misma In my soft side Semparo sin petroles Cadillac Remix In my soft side In my soft side Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil